Hoy en babosos, flatulentos y groseros vamos a estar hablando de los Golden Globes porque mucha gente ganó cosas y vamos a hablar un poquito más de ello También vamos a hablar sobre algunas películas que desea cancelado y películas que se van a estrenar esta semana en los cines y algunas otras cosillas más sobre Netflix Así que todo es y más hoy en BFG Bueno muchachos, vamos a hablar un poquito sobre los Golden Globes porque yo sé que algunos de ustedes los han escuchado pero como a mí tal vez le dio flojera ver toda la ceremonia porque no les interesa el vestido que usó Kate Moss y definitivamente tampoco le interesa qué traje, de qué diseñador usó pucha no sé, ya le leto Así que vamos a hablar puntualmente de los premios que han resaltado en esta ceremonia Vamos a empezar hablando sobre la mejor serie de comedia o musical y el actor ganador de la misma categoría En particular en este caso es Aziz Ansari con Master of Gnome Si no la han visto, bueno se llevó un premio así que podemos empezar a investigarla También vamos a hablar sobre la mejor serie de comedia o musical que también se llevó el premio de la misma serie la mejor actriz de serie de comedia o musical En este caso en particular es Rachel Brosnan y la serie en cuestión es The Marvelous Mrs. Maisel También vamos a hablar de la mejor película de televisión o miniserie que se llevó la misma película varias categorías también Vamos a estar hablando sobre Big Little Lies que se llevó como les comento Mejor película de televisión Mejor actriz en película de televisión Mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto de televisión y los ganadores son Nicole Kidman, Alexander Skaggart y Laura Dern También vamos a hablar sobre el mejor actor en película de televisión o miniserie que en este caso fue Eva McGregor y la película en cuestión se llama Fargo También queremos mencionar ¿Por qué? Menciono en rosa porque vamos a hablar de la mejor película animada de este 2007 que fue en este caso Coco porque es Philz pero Coco Pixar Pixar Vamos a mencionar también que tuvimos la mejor película de drama y se llevó también mejor guión Mejor actriz Mejor actor secundario y fue Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y los ganadores son Francis McDormand y Sam Rockwell Vamos a hablar también sobre el mejor actor de película de drama y pensábamos borrar esta categoría pero no podemos porque es Gary Oldman porque... yes y la película en cuestión se está llamando Darkest Hour es Gary Oldman así que véanla por favor También vamos a hablar sobre la mejor película musical o de comedia También se llevó el premio Mejor actriz de película musical o de comedia y en este caso es Lady Bird con Souris Ronan Y vamos a hablar del mejor actor de película musical o comedia que es James Franco con The Disaster Alert Para cerrar esta maravillosa lista queremos mencionar la mejor canción original que es This Is Me de The Greatest Showman que es esta película con Hugh Jackman donde es el hombre que hace el circo y con Jack y toda la huevada Y también vamos a hablar no por ser menos de el mejor director y mejor música original de The Shape of Water y el ganador de Mejor Director es Guillermo del Toro ¿Por qué Guillermo del Toro? Así que esto es el resumen de Golden Globes Hay algunas otras categorías como película y serie de drama que excluimos porque no creemos que les importe o sea, a mí no me importa pero si ustedes quieren que las mencionemos escríbanos en los comentarios para la próxima vez tenerla en conciencia Vamos a hablar sobre Sabrina la Bruja Adolescente porque todos hemos visto esa serie y en algún momento nos gustaron los atuendos de Melissa John Hart ¿Era John Hart? Bueno, esta mujer y particularmente hoy día me sentí inspirada cuando en medio de todas las vestidas que me tomé para la alergia dije debería delinearme el ojo y fue como que entonces solamente hice así y pretendí que todo estaba bien porque es una parte del estilo de los 90 pero vamos a retomar el hecho de que como ya lo hemos hablado en otros BFGS tiene un diferente enfoque para esta serie porque ahora se le quiere dar un tono de horror y que sea mucho más intrigante supongo que algo así como Grimm o Supernatural pero con un tema algo trillado entonces ahora se ha confirmado la actriz que va a estar protagonizando este papel que se llama Kiernan Shipka quien ha salido con uno de los cómics promocionales de Archie en una foto para que sepamos de quién se trata el tweet en cuestión fue publicado por Roberto Aguirre Sacasa el CEO de Archie Comics o de whatever y un poco para hablar de qué es lo que se trata esta serie Netflix por un momento ha firmado para que tenga dos temporadas de 10 episodios cada uno y se estima de que cada episodio debería estar donando más o menos una hora aún no tenemos ningún vistazo de la serie en sí pero ya sabemos quién la va a estar protagonizando y si bien difiere bastante físicamente de la Sabrina que recordamos esperamos de que por lo menos tenga un buen enfoque y va a quedar la pena verla vamos a hablar sobre DC para no perder la costumbre y tirar un poquito de caca como esas personas que juegan mágico, negro y rojo y vamos a hablar de que bueno, para empezar DC ya tiene un nuevo presidente como comentamos en otros BFG se estaba postulando otra persona porque creían que los showrunners actuales le estaban cagando en gran escala después de lo que vimos con Justice League y cómo afectó obviamente su mercado entonces ahora tenemos una nueva persona que se llama Walter Hamada quien va a dirigir la versión de DC Films si es que así se le puede llamar y que ha reemplazado a John Berg y Geoff Jones dentro de esta nueva perspectiva que ha entrado en DC con Walter Hamada que imaginamos que está tomando las riendas de un carro en llamas que está corriendo hacia un acantilado queremos hablar de que había dos películas que se habían anunciado y que si no se han cancelado formalmente ya esperamos que las estén ahogando en su cuna como quien no quiere que sepa que han nacido entonces esta se trata de la película de Deadshot que se había como que instigado de que jaja está en camino pero Will Smith no es un muy buen malo o al menos no como DC lo ha pintado porque faltó mucho desarrollo de su personaje es un malo que tú quieres que te apena incluso entonces ya falló pero definitivamente se tenía mucha expectativa con Lobo porque resulta de que iba a ser una película categorizada R un poquito similar a lo que había pasado con Deadpool y en base a que Deadpool ya está sacando segunda parte se esperaba de que DC se suba al carro de las películas de contenido fuerte y cor para pegarle latigazos a todos en el culo pero falló y ahora incluso la ahogó la abortó y tiró el cuerpo por el acantilado porque nadie debe saberlo entonces ¿qué es lo que sucede con el mercado? no sabemos a qué espera hacer DC más que 35 mil películas de Harley Quinn pero no sabemos si esto va a arreglar su problema y si definitivamente este pobre y buen hombre que yo estimo que es un buen hombre va a poder solucionar el problema que DC se ha creado en la industria y la imagen que tiene el público de ellos bueno muchachos es hora de noticias pequeñas pero sabrosongas y el día de hoy notarán que se me mueve todo con más facilidad porque estoy en muchos antialérgicos pero vamos a empezar hablando de Spawn porque parece que el pobre hombre no solo es negro y está quemado sino que es mudo resulta de que los creadores de la película dijeron que ahora el enfoque que va a tener esta misma va a ser de un fantasma y que la película no va a girar en torno a Spawn sino en base a la policía que lo busca y lo persigue por el mundo sin saber dónde está entonces el pobre hombre ya no tiene líneas solamente tiene que pararse y hacer como que y listo entonces no sabemos si esto va a afectar la narrativa de la película esperemos de que sepan lo que hacen porque yo soy una persona que aprecia mucho la película original de Spawn si bien tenían sus cosas que estaban medio mal y la animación dejaba mucho que desear definitivamente se entendía a dónde quería llegar esperemos que esto sea mejor y que no sea como Robocop vamos a hablar de Rick y Morty porque todo el mundo quiso ser Sean Suss después de la última temporada vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la serie dónde está su guión y a dónde va porque definitivamente Ryan Ridley dijo estar muy confundido con lo que está pasando con la serie y que hasta donde él sabe no hay nadie trabajando en el programa ni en la animación ni en el guión entonces esto lo deja un poco preocupado y a nosotros también como fans porque dónde rayos está la nueva temporada de Rick y Morty o sea es una estrategia comercial qué está pasando con Adult Swim resulta de que el pobre hombre ha dicho y ha declarado de verdad nunca he entendido por qué Dan, Justin y Adult Swim en general no pueden hacer las cosas bien y la hacerían más rápido simplemente no lo entiendo no tiene ningún sentido para mí estoy seguro de que tienen sus razones y termino su frase agregando espero que juntos sus cosas y los pongan en una mochila y si no saben de qué es lo que estoy hablando así que esperamos que dentro de poco Adult Swim se decida y veamos por lo menos un atisbo de lo que nos espera con la poca información que tenemos de la nueva temporada pero que todos esperamos con Szechuan Suss y sueños vamos a hablar sobre el 2020 de Animaniacs que va a regresar pero ahora con Hulu porque a todos nos encantó Animaniacs así como Pinky Cerebro entonces resulta de que la compañía de streaming se está uniendo a Warner Brothers en su intento desesperado por hacerle la competencia a Disney como quien se reúne en un bunker y reza por su vida con el fin de traer esta serie que todo el mundo amó y ahora la serie ya no va a ser tanto con los personajes secundarios como la ardilla que le pega carterazos a las palomas sino particularmente Jaco, Huaco y Dot no vamos a ver mucho de lo demás pero estamos todavía a la expectativa de que regrese en el 2020 y va a venir como parte de la programación familiar que ellos quieren traer porque hasta ahora no tienen mucho para el público como familia y si lo tienen da un poco de miedo vamos a hablar de que Marvel porque Marvel porque yo y porque Marvel y porque es mi amante oculto han mencionado el nombre real de Thanos o bueno el nombre que iba a tener antes de ser Thanos porque en las páginas número 14 de Thanos escrito por Donny Cates y Geoff Shaw se habla un poquito de cuál iba a ser su nombre antes de que fuera el titán que conocemos porque él fue una anomalía y no les voy a tirar muchos spoilers sobre el cómic porque quiero que lo lean entonces básicamente Thanos viaja al futuro y se encuentra con un Thanos mucho más viejo que él que es líder en un universo cocho y hecho pasita y con el cual habla y como es parte de Thanos quiere sacarle la mierda y reclamar su lugar porque entonces resulta de que el Thanos del futuro le dice algo que sólo él puede saber y le comenta de su nombre real o el nombre que su madre le iba a poner antes de que éste nazca la madre que él mató cuando tenía 12 años resulta de que el nombre era Dion Yes A-A-A así que ahora lo saben y los invito a leer el cómic para que sepan un poco más de esa historia porque está muy bien hecha y les da una perspectiva nueva de cómo es Thanos y cómo se ve a sí mismo Bueno muchachos vamos a hablar sobre los estrenos de la semana porque queremos tener esta nueva sección y estamos trabajando en ella así que vamos a hablar sobre estrenos para este jueves 11 de enero que particularmente empezamos con Liam Neeson a quien otra vez le chorean algo y la película se llama El Pasajero básicamente se trata sobre un dude que va en tren y conoce a una flaca y después termina envuelto en una conspiración en la cual toda su familia termina amenazada y obviamente va a ganar porque es Liam Neeson y también vamos a hablar sobre el segundo estreno que esperen un momentito es importante porque yo lo he esperado porque yo sí quiero verla y tiene muy buenas reviews y estamos hablando de Jumanji y este jueves estrena si han visto el tráiler está muy paja se ve muy gracioso actúa Jack Black La Roca La Flaca que hace Nebula que también estuvo en Doctor Who ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? Ah, Amy? No, ese es el nombre de Doctor Who ¡No! ¡La actriz! Para mí es Amy Pond for Life Ya, ok Amy Pond digamos que es Amy Pond se llama la actriz no tiene personalidad más allá de eso y también está actuando un negro cuyo no me lo recuerdo pero bueno la película es muy buena y la gente ha tenido muy buenos reviews muy a pesar de que es un reboot y que ha cambiado mucho la historia original yo espero poder verla los invito a ir al cine y adorarla en su magnificencia Bueno, muchachos queremos mencionar también algunos trailers de series y cosas más maravillosas que han estado saliendo este día sí, yo sé que me trago no me lo jodan vamos a mencionar de que este sábado salió el primer capítulo de Sakura Clear Card y tiene algunas críticas no muy positivas pero queremos que ustedes lo vean y si van a tirarle caca pues le tiren caca con nosotros porque estamos de acuerdo también queremos hablar de que este lunes se va a estar estrenando ¿es el lunes? no, el miércoles, martes ¿cómo sale el estro de Han Solo? el viernes se está estrenando el trailer de Han Solo o al menos eso esperamos tal vez no deberían decir nada tal vez no deberían estrenar nada pero bueno dejaremos que Disney haga lo que quiera con su película que según ellos es deplorable y por último también queremos mencionar el hecho que ya salió el primer trailer de la película de Slender que se encuentra en YouTube y pueden verlo son dos minutos y medio de estupideces y les puedo asegurar que cualquier video musical de los quemadísimos y los más quemados de Nine Inch Nails tienen más sentido que este trailer y también son más interesantes de ver pero quiero que ustedes lo vean y me cuenten en los comentarios que les ha parecido a ver si podemos como que elaborar en base a esta discusión y fácil no sé odiar las cosas con propiedad bueno muchachos esto fue el BFG del día y quiero decirles de que fue muy entretenido de jugar porque la mitad de las cosas que dije ya no me los acuerdo pero quiero invitarlos también a que vean hypeados en la noche porque regresa después de dos semanas de vacaciones de vacaciones y también invitarlos a que le den like a mi página está bajo el link y también si quieren le den suscribirse a este canal para que les dieran las notificaciones de todos los videos maravillosos y mágicos que está sacando y si no lo saben pues Más Gamer tiene un blog y en este blog habla de muchas cosas de lanzamientos juegos, reviews y demás que me gustaría que yo con amor les recomiendo que las vayan a ver y si no siempre pueden confiar en mi cara de loca que por algo está ahí así que espero que les haya gustado y esto fue bueno muchachos vamos a hablar sobre los entrenos de esta semana porque vamos a hacer una nueva sección al respecto o al menos eso vamos a intentar entonces este jueves 11 de enero se está estrenando El Pasajero que es otra película con Dianne Nisson en el cual vamos a hablar así muy a la volada porque ya habíamos mencionado ¿por qué? porque te la me